Salmo 37, 36, destino del justo y del impío, de David, no te acalores por los malvados, ni envidies a los que hacen el mal, pues pronto se secan como el heno, como la hierba tierna se margitan, confía en Yahvé y obra el bien, vive en la tierra y cuida tu fidelidad, disfruta pensando en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón, encomienda tu vida a Yahvé, confía en él que actuará, hará brillar como luz tu inocencia y tu honradez igual que el mediodía, descansa en Yahvé, espera en él, no te acalores contra el que prospera, contra el hombre que hurde intrigas, desiste de la ira, abandona el enojo, no te acalores que será peor, pues los malvados serán estirpados, más los que esperan en Yahvé heredarán la tierra, un poco más si no hay malvado, busca su lugar y ya no está, más los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz, el malvado maquina contra el honrado, rechina los dientes contra él, pero el señor de él se ríe, pues ve que llega su día, desembainan la espada a los malvados, tensan su arco contra el mísero y el pobre, para matar a los hombres honrados, su espada penetrará en su corazón y sus arcos quedarán destrozados, más vale lo poco del honrado que la enorme riqueza del malvado, se quebrarán los brazos del malvado, pero Yahvé sostiene a los honrados, conoce Yahvé la vida de los íntegros, su heredad durará para siempre, en tiempo de escasez no se avergonzarán, en días de penuria gozarán de hartura, los malvados en cambio perecerán, todos los enemigos de Yahvé se agostarán, como el verdor de los prados, como humo se desvanecerán, el malvado toma prestado y no devuelve, pero el honrado se compadece y da, los que él bendice poseerán la tierra, los que maldice serán exterminados, Yahvé da firmeza a los pasos del hombre, se complace en su camino, aunque caiga no queda tirado, pues Yahvé lo sostiene por la mano, fui joven, ya soy viejo, nunca había un justo abandonado, ni a sus hijos pidiendo pan, a diario es compasivo y presta a sus hijos, les aguarda la bendición, apártate del mal y obre el bien, y siempre tendrás una morada, porque Yahvé ama la justicia, y no abandona a sus amigos, los criminales son exterminados, la descendencia del malvado cercenada, los honrados poseerán la tierra, habitarán en ella para siempre, la boca del honrado susurra sabiduría, su lengua habla con rectitud, la ley de su dios está en su corazón, sus pasos nunca vacilan, espía el malvado al honrado, tratando de acabar con él, mas Yahvé no lo entrega en su mano, ni deja que en el juicio lo condenen, esperen Yahvé sigue por su senda, él te exaltará y heredarás la tierra, contemplarás el exterminio del malvado, he visto al malvado arrogante, empinarse como cedro de libano, pase luego y ya no estaba, lo busqué y no lo encontré, observa al íntegro, mira al honrado, tendrá futuro el hombre de paz, mas el rebelde será aniquilado y el futuro del malvado frustrado, la salvación del honrado viene de Yahvé, él es su refugio en tiempo de angustia, Yahvé lo ayuda y lo libera, él lo libra del malvado, lo salva porque se acoge a él.